Ya está demostrado, entre cielo y tierra, no hay nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hola, mi gente! ¡Qué hola, mi gente! Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ, traiéndote como siempre videítos calientes, polémicos y con muchos estrenos. ¡Qué hola! ¿Qué tal el fin de semana? ¿La pasaron bien? Yo me pasé el fin de semana buscando los chismes porque estuvo incendiarias las redes sociales todo el fin de semana, ¿ok? Pero antes que nada, vamos a compartir. Comparte el video, que hoy es lunes, tenemos que tener suficientes likes. Vamos a muchos likes, muchos likes, muchos likes. Hoy debemos llegar, como es lunes, debemos llegar a unos 800 likes, ¿ok? ¿Seguro? Vamos con lo primero, que son los estrenos. Y le estamos hablando del mismísimo muchachón Ricky Reyes, un muchachito que está manejado directamente por la mismísima luna Crescent, que está trayendo un super estreno próximamente. Pero ya puedes ir a su canal de YouTube, que está aquí. Ahí, mira, ahí. Suscríbete, ¿ya sabes? Déjale el like y prepárate para el coming soon, que ya está ahí arriba en su canal de YouTube. O sea, ¿quieres un pedacito? Seguro. Cortesía de Urbano, Yuri, DJ. ¡Vamos! Nadie sabe lo de nosotros, que yo te quiero más que a nada, más que a nada. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste. Súper temazo que debes estar al tanto para cuando salga seas el primero en tenerlo. ¿Ya sabes dónde descargarlo? ¿Todavía no sabes dónde descargarlo? Te lo repito nuevamente, aquí. Puedes descargar el tema, pero ponte en el recordatorio para cuando salga seas el primero en tenerlo. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente, que es con otro estreno. Esta vez a las manos de un remix de Milán y Scarlett. El tema se llama Fórmula Favorita. Y un temazo que tiene revuelto toda la Florida, porque le gusta sobre todo a las mujeres. ¿Por qué será? Ah, ¿tú no me crees? Cortesía, Durrbano, Yuri, DJ. ¡Vamos! ¡Fuimos! Ella está loca. Tiene la fórmula favorita que me provoca. ¿Ya la escuchaste? Ya lo escuchaste. Es el momento preciso que vengas aquí. Ahí. Descargues el tema, porque te va a gustar muchísimo. Y de paso, como siempre, déjale el like, ¿ok? Y suscríbete. Suscríbete para cuando tengas un estreno, seas el primero siempre. En tenerlo. ¿Ya? ¿Seguro? Vamos con los siguientes. Estamos hablando de que el mismísimo chiquitico de Cuba, Osmani García, esta vez su vida pendió de un hilo. Pues sí, porque estuvo haciendo una aventura en un globo. Y entonces, déjate de muela. Cortesía, Durrbano, Yuri, DJ. ¡Vamos! Ahí estamos. Andamos en el aire, como es. Andamos en el aire, como es. Andamos, como es. Es aquí arriba, no es allá abajo. Ya estamos bajando allá. Ya estamos bajando para allá. Súper rico. Gracias a Dios, bajando con vida. Estamos bajando con vida, gracias a Dios. Entonces, ¿qué le propongo matrimonio? Le doy la nube ahora mismo. No, ya estamos bajando allá. Ya no estamos tan altos allá, porque ahorita estábamos por encima de los... Estábamos por encima de las nubes ahorita. Andábamos por allá arriba. Andábamos, no sé, ahorita, por allá arriba. Ay, Dios mío, yo lo único que quiero es bajarme de aquí. Irme para el hotel. Tranquilo. Ay, Dios mío, padre, bájame de aquí. Señor, yo te juro que si tú me bajas de este, yo no me monto en un globo en mi puta vida, te lo juro, papi y don, nene. Ay. Por tu culpa. Estás haciendo un taco para que te relajes, ¿no? Y que ni trajes. ¡Ey! Espérate. Espérate. ¿Ya compartiste el video? Seguro. Mírame. Seguro. Ok. ¡Vamos! Así que... Escucha. Ay, Dios mío, la policía. Escucha. Te lo estoy diciendo. Ay, mamá, mi madre. Ni idea, pero esto pinta feo. ¿Y eso dónde vamos a aterrizar? Sinceramente no entiendo dónde vamos a aterrizar. Espero que... De verdad que Diosito ponga su parte hoy. Nah, yo no creo que yo nací para morir más riguros. Y ahora... Viene la parte... Del terror. Van a ver un Osman y García... Muy contentos al principio. Y viene la parte... Del estrés. ¡Vamos! Ay, Padre Señor del Cielo, mi Cristo, mi Señor. Yo veo que él está yendo para arriba los cables de nuevo. Dile que los cables de la luz. Mi vida, estamos aterrizando. Dile, mi vida. ¿Aterrizando dónde, mi amor? ¿Arriba los cables de la luz? La gente sabe. La gente de aquí, del pueblito, sabe que el globo no anda bien, ¿viste? La gente está en talla de que el globo hace una hora y media, no aterriza. Y esto está raro. Ay, Padrecito Señor del Cielo, carajo. Vea que ayer no puede echarse para ahí, normal. ¿Eh, mi amigo? Mira, mira. Ahí no puede aterrizar, enséñale ahí. Ahí, no se puede aterrizar ahí al lado de la carretera, que tiene una salida normal. Porque yo veo que él lo que está buscando en el cingado occidente, ya. Ahorita me empingo y le empiezo a caer la pinga, el come pinga este ya, que me tiene empingado ya. Ey, bro, mira para ahí. ¡Mujones! Pero que no le entiende. No, ¿sera? Pero que pinga es esto. No, ahorita yo le hablo en inglés. Yo no voy a estar con eso de ir. No, 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 porque mi consorte va ahí abajo. Mira, pues mira todo el lugar que aterrizar ahí para que él esté cogiendo para acá. Está como acá comiendo mierda. No sé si lo quiere matar a uno o qué pinga le pasa a este. No, ya, para abajo ya. Ya, claro que sí. ¡Mujones! No, 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 pinga. Ya está bajando ya el globo, ¿viste? ¡Mujones! ¿Hasta cuándo es esto, papi? Ya se acabó ya. ¿Viste? ¿Hasta dónde va a ir? Vamos a ver si no le parte la clavícula a uno aterrizando aquí ahora. Estamos aterrizando aquí ya. ¡Pal carajo! Bueno. Prefiero aterrizar en el río que arriba un cable de eso de... Aquí yo creo que parece que él no va a poder. Están viendo ya pilotos, 36 años, no podía ni controlar el globo. ¡Pal carajo! ¡Nie! Colocó un inverter de globo y le quitas la licencia ya ahora mismo. Sigue a ser, ¿eh? ¡Te locura! Ya ahora sí parece que sí vamos a aterrizar ya. Mira eso. Tuvimos que aterrizar. Tuvimos que atravesar todavía. Ya ahora sí vamos a aterrizar ya, parece. Parece. No, pero yo me tiro si él quiere. Ya si él quiere, ya yo me tiro de aquí pa' la pinga. Ahora mismo me tiro ya. Pregúntale si me puedo tirar. Ya yo de aquí pa' abajo me tiro y ni me parto un pie ni carajo ya. Lo que estoy es pa' darme aquí ya. Muchacho, está tan cerca del piso y ahora pa' dónde me va a llevar. No, no, no. Ya, ya. A él no sabe que yo me lo voy a tirar en cuando se vuelve a pegar pa' abajo. Carajo, tirarte en paracaídas y hacer mil locuras y venir a, ¿eh? A trabarte aquí un globo. Mira esto, el consorte tiene toda esta pinga aquí pa' aterrizar. Ya, porque me empiezo a alterar ya ahorita y yo le doy un gasnatón por aquí atrás. ¡Tah! Mira esto. No puedes hacer eso en otro único globo. No, porque mira esto. Tenía todo esto ahí pa' aterrizar. Miren todo lo que él tenía pa' aterrizar. Y él no pudo aterrizar ahí. Yo no entiendo quién le dio la licencia a este tipo de globo. Pa' la carajo, bro. Esto parece un chiste. Da un chiste de más gusto. El que tiró la brujería le quedó súper... Ya lo vieron. Ya lo vieron. Estuvieron, pero con los nervios de punta. Luego, pues, aterrizaron bien y tomaron champán y etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes se deben saber la historia cuando uno termina. Que tratan de solucionarle estas situaciones a los clientes. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Y es que el mismísimo Micha. El Micha esta vez nuevamente reventó y de una forma muy peculiar. Mirando al horizonte. ¿Ah? ¿Tú no me crees? Cortesía de Urbano, Yuri, DJ. Vamos. Lo juro por Dios que hay momentos así que prefiero mil veces, mil veces, mil veces, mil veces. Hay momentos que prefiero mil veces. Prefiero estar ahí tranquilito. En el barrio, tranquilo. No era tan, no era tan, no era tan insabrida y fría la vida, de verdad. Que es por gusto. Están viviendo mi vida dejando de dar la tuya. Se lo voy a dar claro. Por encima de mi mamá, por encima de mis hijos, por encima de mi familia. Es por gusto. Para que entiendan. Por gusto. ¿Ok? Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Y sigan en lo mismo. Sigan en lo mismo que así van a resolverlo todo. Todos lo van a resolver así. Coño, qué rico. Qué clase de guerra más linda están haciendo. Uy. Y recuérdense. Lo más real que uno tiene. Es la familia. Lo demás es mentira. La familia. ¿Quiénes son ellos? Yo soy el Micha. Y al que le tocó, le tocó. Recuerden. La familia. Por arriba de todo. Ya lo viste y ya lo escuchaste. El Micha sigue reflexionando como todo un erudito. Buena la palabrita. Vamos, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Y es que ayer las redes sociales colarzaron. Colarzaron de que hubo temblor sísmico en las redes sociales porque hubo un cara a cara entre la diosa y mucho gusto Chicho. Pues sí, te comento rapidito de que fue en el perfil de un maldito toduraco Ocho Life que les hizo una entrevista primero a Chicho donde entró la diosa y entonces que llegaron a una polémica que no te voy a dar la muela. No te voy a dar la muela porque tú tienes que enterarte de esto. Seguro. Cortesía de Urbano. Yuri DJ. Ah. Y les traigo sorpresa. Vamos. Vamos para arriba. Digo, ¿podemos hablar de diosa aquí en directo aquí en vivo aquí? No hay problema. Diosa, cuando yo tuve el problema con el cabello, como lo he ido con ojitos, tú me vas a dar un mensaje, un consejo que me dices, hermano. Borra, baja, se ve feo lo que tú estás haciendo. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Te dije, mira, Diosa, tú no eres amiga mía, tú eres amigo de él. Tú le dices a él que baje el poder. ¿Fue así o no fue así? Fue así. Ya. Después mandarte otro mensaje diciéndome. O mandarte otro mensaje o subiste una publicación. Son mal agradecidos. Después que lo ayudaste, porque no estuvo ahí cuando lo ayudaste. Hablábate a tu punto de vista que no sabía hasta dónde yo podía porque era mi olor. Tú subiste, tú hasta ahí, en lo que viste. Pero tú no sabías por qué era mi olor, porque yo me boté. Que me boté, el primer cartel que yo le puse a ojitos fue un cartel de sentimiento. No, fue un cartel de problemas. Ya ese hizo el del problema. Ya me entendía. El mío fue un sentimiento porque tú sabes que yo lo quería ver de verdad. Yo, por arriba de ti, por arriba de todo el que estuvo ahí, nadie lo quiso más que yo. Sí, se te voy a decir algo. Dame un momentico, un momentico, un momentico, para ver si me equivoqué yo. Ya te va a pasar la oportunidad. Tú me pusiste a mí un cartel de que como si yo fuera un mal agradecido. Me pusiste un apodo. ¿Qué te lo puse? Ustedes son unos mal agradecidos. Después que ya te vas con un amor fénil y ellos nos meten en esta historia. ¿Por qué? Yo quería hacer una canción contigo. La canción se llamaba Yo Necesito Tiempo. Yo le llamé a ojitos. Yo le llamé a ojitos y le dije a ojitos, no necesitas hacer una canción con la diosa. Con una mujer. Y tú lo haces con la diosa. Y ojitos me dijo, yo no voy a guardar eso con la diosa. Llámala. A mí nunca me dijo nada. No, sí, sí, te lo dije porque yo hablé contigo y me dijiste. Dile a ojitos. Me lo dijiste tú a mí directamente. Ah, ya. Dile a ojitos que me autorice a hacer la canción contigo. Te dije, ¿cómo te vas a autorizar a hacer la canción contigo? Si Dios conmigo contigo. En el ping-pong este, me saqué. Ya, señora Madera, ya no soy amigo de ella tampoco. Ya, ese ojito que tampoco quiere hacer nada de esto. No, no estoy para eso. Más nunca te dije, vamos a hablar del tema. A través de eso viene el problema y tú sales disparando. Es que se me van a agarrar. Sí, o va. Y es que te me disparo. ¿Por qué? Porque tú no tienes que regañarme a mí. Yo pues soy amigo tuyo. Tú tienes que regañar a ojitos. Más alcance en tu voz. La vida da vuelta. Mira, en la posición que te han puesto, o que me han puesto, en tu interior, sabes lo que tú estoy hablando y de lo que tú voy a hablar. Todo el mundo no puede estar aquí. Queremos. Y vamos atrás. Yo te pusiste porque tenía que ponerte, porque estabas al lado. Como me puse yo y me equivoqué con yo mil, me equivoqué con el loco, con el loco, porque estaba puesto, estábamos ciego. Mira, veníte a la venta y dices, coño, me estás jodiendo para eso. Me dolió de que tú siendo una mujer, te metas conmigo. Tú, tú estás allá. Tú también, tú estás allá. No creo en nadie, no creo en chicho, no creo en nadie. Pero yo, ¿por qué tengo que aceptar la lata con una mujer, así sea una mujer no? Como un gato o un perro, un perrito. Si no me meto con nadie, ese tremendo hombre, ¿me entiendes? Y la explicación que te di, te dije, un cartel te puse privado. Te dije, mi hermana, díselo a él, yo no tengo que ver nada contigo ni con tu marido. Yo me voy a votar porque él es un falta de respeto. Porque él se votó como en venta. Y no pasaba más nada porque todavía. Chicho de verdad, ¿me entiendes, mi hermana? Chicho de verdad. Te voy a, ahora aquí públicamente te voy a decir algo. Cuando mi mamá te contestó, te voy a agradecer que te quedaste al lado de casa. Esto te lo voy a dar a hacer, porque esto te lo estoy diciendo a corazón. Porque lo viste como madre, te lo estoy pidiendo por aquí. Hoy te lo digo públicamente. Que lo viste como madre. A más le va a faltar el respeto a una madre. ¿Obbede? Eso se me existe. Lo viste como madre. Aquí te lo estoy pidiendo públicamente. Es lo único que tengo que decirte a ti. Ya los otros es secundario. Los otros ya es el chanchu y vete. De verdad, nosotros nunca nos hemos conocido. Nosotros nunca nos hemos hablado. Hablamos un solo a ver en el Capri cuando yo subí. ¿Me viste? Y te voy a responder por aquí públicamente. Si me subió en el Capri. ¿Por qué me subió en el Capri? Mirando para los lados. No estaba el que quería subir. Y cuando le dije, súbeme ya. Era mucho. Desde chiquito estoy pidiéndole. Pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole. Apóyame, apóyame, apóyame. Y no apóyame en la música. Porque esta música mía es un hobby. Me está saliendo bien. Miren. No apóyame en la música. Apóyame en mi vida personal. Apóyame en mi talla. En mis cosas. No, un pulo de cualquiera de los lados de Dios. Una recarga de cualquiera de los lados. No hay sentimientos. Como lo hacía. Voy a ir a La Habana. Con va. Iba a venir la diosa atrás. Iba a decir. Eso es mentira. Y te lo voy a agregar a la diosa. Ven acá. Y se me hubiese pasado a mí en La Habana algo. Cuando vino aquí. Talia Pantoja con él. Talia Pantoja se quedó con la boca abierta. Cuando eso lo expliqué. Me dijo. Coño. El caballón de mi hermano para la cabana. Porque le dije. Ata abuso. Me hubiese pasado algo a mí. Yo estoy aquí en Cuba todavía. Por ese hombre. Porque me dijo. No te vayas. Es verdad que yo. Es verdad que yo. Me puse en una posición. Donde lo defendí a capa de espada. No solamente contigo. Lo hice con todo el mundo. Me eché arriba a todos los enemigos de él. Que tú no eras el enemigo. En ese momento. Todos los que se peleaban con él. Simplemente me los eché arriba a mi espalda. Hice lo que creí que debía haber hecho. Por una persona que. Que sentía mi amigo. Me comprende. De la misma manera como me dijiste. Que lo hiciste tú. Con Jomil y con todo el mundo. No. No creo que sea. Ni quiero tampoco. Ni me considero una persona que sea. Que coge este tipo de cosas directas. Como para hablar todo lo que hice. Lo que dejé de hacer. Si te has dado cuenta. He tratado de seguir mi carrera. Sin más. Y me he puesto un punto en boca. Y le he dejado simplemente a Dios y a la vida. ¿Vale? Ahora lo que sí quiero decirte. Que cuando me regañaste. Tenías toda la razón. Yo lo que aprendí de esto. Es que no me voy a echar la guerra de las personas más encima de mí. No lo voy a hacer más nunca. Aprendí que no lo voy a hacer de esa manera que lo hacía. Mátenme. Contra hombre. Contra quien sea. No lo voy a hacer más. No por él. Por nadie. Quiero mantenerme en la posición que tengo. De no hablar nada de mi situación. De nada. Absolutamente nada. Ni bien ni mal. Ni lo que pienso. Lo que dejo pensar. En el caso tuyo, Chicho. Si tienes la razón. Si me lo volvieran a pasar. Si me lo volvieran a pasar. Yo no me metería así a hacer las cosas de esa manera. Porque no he sido considerada. No sé ni siquiera lo que él pensaba. Las cosas que tengo real. No las puedo decir. Ni las voy a decir. Ni las quiero decir. Recuerda que yo fui un artista. Que cuando entró a los cuatro. Mis mismos seguidores me atacaron. Muchos no querían que yo lo hiciera. Me fui en contra de mucha gente. Con un sueño mío. Que en eso no me arrepiento. En lo laboral para nada me arrepiento. Pero me advirtieron que iba a salir problemas y situaciones. ¿Me comprendes? Me advirtieron. Yo no quiero. No quiero hablar de una persona que yo quise. Y que yo me comporté. Porque me parecería feo de mi parte estar dando explicaciones aquí en las redes sociales. A mí no me interesa. ¿Me entiendes? O sea, no es una cosa que me interese. Vuelvo y te repito. Quiero concentrarme en mi música. Y si él quiere grabar con todas mis enemigas. Una trae a la otra. Que lo haga. Yo quiero concentrarme en mi música. Sin pisotear a nadie. Ni hacer daño. Ni hacer cosas para molestar. ¿Sabes? Esa es mi posición. La posición puede ser la que quiera. La mía va a ser eso. ¿Ya lo escuchaste? Ya los escuchaste. Aquí aún quedan cosas por analizar. Incluso hay rumrum de una tiradera. ¿Qué tú crees? Señoras y señores, soy Urbano, Yuri DJ. Como siempre les digo, mira. Suscríbete. Suscríbete. Dejame un like. Un dislike. Comentario bueno, comentario malo. Ah, recuerden que hoy tenemos que llegar a los 800 likes. ¿Ok? Señoras y señores, los quiero muchísimo. Sí, 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 sí. Y como siempre les digo, ¡Nos fuimos!